Hoy es de intriga, no les voy a contar ninguna historia. Me he puesto esta camisa porque hace juego con una abecilla sin cola que ha vivido cerca de Torre la Vega y que me la han traído aquí al zoo. Su dueño, si me oye o algún amigo suyo, se darán cuenta de qué ave es y entonces que me llamen y procederé a devolvérsela, encantado de la vida. Pero ya saben, hace juego con mi camisa y no tiene cola, no doy más pistas. El dueño sí sabe lo que es y probablemente los amigos o hijos del dueño también. Así que llámenme, nada más eso. Adiós.